Música Estos espacios que abre la FAO, la RAPE, son supremamente importantes porque es dar a conocer nuestra experiencia como pioneros de compras públicas en la ciudad y poder potencializar el tema de compras públicas no solamente en Bogotá, sino en la ciudad-región. Música Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima, Huila y Bogotá están articulados en esta figura asociativa que se llama la RAPE o la Región Administrativa de Planeación Especial. Entonces hay un gran reto en relación con el tema de compras públicas y es organizar todo. Lo que está produciendo la gente, mejorar la producción, mejorar los canales de comercialización para que llegue a cada uno de los rincones de la región. Música Invitamos a la ciudadanía a que vaya a las plazas de mercado, a que vaya a los mercados campesinos y apoyen las compras locales. Música Música